Como pueden ver, los niños pueden correr por el puente, ya usted puede pasar confiado, hasta una motico lo pasa uno por ahí, suavecito, pero lo pasa uno, que antes le tocaba a uno dejar la motico aquí y hágale ahí para arriba caminando, entonces eso le cambia a uno la vida. Este puente sí realmente es una necesidad urgente que teníamos, porque por acá transitan los niños de la escuela, es difícil cruzar el río cuando está hondo, aquí se han presentado gente que ha perdido la vida, animales, pérdida humana y materiales, hemos tenido por el río cuando crece demasiado, ¿sí ven? Este paso era intransitable por el motivo de que ya se había perdido todo lo que era parte de la pasarela, la madera era en madera, entonces la comunidad venía a hacer jornadas de trabajo, arreglaban con madera, o sea, reponían la madera que ya estaba dañada, ellos cerraban por allá donde donaban un árbol que fuera bueno, la colocaban y volvían y daban otra vez nueva vida al puente, pero volvía la madera con el agua y el sol, se volvían a partir la madera y quedaron demasiado huecos, eso se miraba para abajo, el puente se partió en aquel lado, los niños no podían transitar, la profesora tenía que venir a darle la mano, pasarlo y así, los padres de familia muertos de miedo porque le podía caer un niño al río, eso está muy alto, ¿sí? Para nosotros es una bendición de Dios porque por acá transita toda la gente de las tres veredas, los niños que van a la escuela, y eso es casi todo, y todo lo más, todo el producto que se baja de las partes altas, de las tres veredas que quedan de aquí para arriba, se ahorra uno muchísimo trayecto, horas de camino, peligro en el río, que se lo lleve a uno, se evoque, esto es muy importante para nosotros, nosotros estamos muy agradecidos con Colombia Transforme y con la alcaldía por habernos hecho esto un sueño realidad. Nosotros iniciamos como una fase veredal, donde participaron más de 1.800 personas, campesinos, nos agrupamos en núcleos veredales y allí fue donde empezaban a nacer las iniciativas sobre las necesidades que tiene nuestro corregimiento en el municipio de Sardinata. Muchas personas cayeron con las motos al fondo en la quebrada, porque la quebrada cuando se crece es muchísimo el agua que abunda, entonces hubo la necesidad de presentar este proyecto. Este puente se hizo con la alianza tripartita de la ART, de la alcaldía municipal y la Junta de Acción Comunal. Se hizo simultáneamente con otros dos puentes más, es decir que estamos en el puente de la Garita, pero más abajo está a hora y media el puente de Encontrados, que también se hizo con las mismas condiciones y con las mismas características de este. Y estaba el otro puente que está en la vereda Jericó, tres puentes que nacieron de las iniciativas de los PEDET y hoy en día ya son una realidad. Aparte de los puentes tenemos como obras el mejoramiento del parque de nuestro pueblo. Las cuatro comunidades colocamos lo que fue la mano de obra no calificada. La alcaldía colocó la mano de obra calificada y el grupo PEDE el recurso que fue lo que era necesario. Nosotros como comunidad colocamos un aproximado de 300 jornales en el trabajo de la Placa Huella y pues es magnísimo lo que hoy nosotros estamos muy contentos, estamos muy conformes con este trabajo que se hizo porque anteriormente sin esta Placa Huella no había tránsito por esta vía. Los proyectos de verdad que sí se hagan, se cumplan y que en nuestro corregimiento Vilo del Gringo hay muchas necesidades. Y nosotros pues de verdad esperamos que en estos 10 años que faltan de ejecutar obras en el marco del PEDET con el Acuerdo de Paz, pues que esos proyectos se sigan ejecutando y acá pues nuestro corregimiento tengamos más proyectos que nos beneficie a la comunidad, como estos que ya hoy estamos viendo. La inclinación del terreno pues permitía que todas las aguas se recostaran contra la parte del colegio y dañaban toda la estructura que hoy en día pues la estamos salvando gracias a esta obra que ha generado impacto en el corregimiento. Esto era totalmente un deterioro y gracias a Dios al impacto que tiene la obra, pues los estudiantes pues ya se pueden trasladar, vean, caminando algunos porque sinceramente no había por dónde transitar.